Hola que tal a todos, yo soy José Flores y traigo otro tip para servidores. En este caso yo les he hablado mucho de servidores con backend y bases de datos, principalmente es a lo que se utilizan, pero en este caso vamos a continuar hablando de ello porque todavía es un tip que yo les recomiendo mucho, sobre todo porque cuando yo hice la instalación de Sybase, que es una base de datos ya un poco viejita, que ya de hecho ya no se le da soporte, pero muy buena y todavía se utiliza en algunos, bueno he visto que se utiliza en algunos sistemas todavía, la versión me parece que es tipo gratuita, algo así como SQL Server, pero ¿a qué voy con esto? Bueno, Sybase en un manual que yo tenía, pues utilizaba un tipo de memoria para servidores, era una memoria compartida, pero bueno, me van a decir que si esto ya lo vimos precisamente con la memoria swap y que ya se resolvía ese tipo de problemas y de cacheado, resulta que sí funciona y sí deberíamos de poner también la memoria swap, pero hay que modificar una parte del kernel importante para la memoria compartida. Inclusive me tomé ahorita la libertad de investigarlo y precisamente aquí viene, como vemos, la modificación de algunos parámetros del kernel. ¿Para qué sirve esto? Bueno, precisamente aquí yo estaba leyendo y es que yo he utilizado este parámetro de kernel.shmmax, que es el tamaño de la memoria en bytes, a esto ¿a qué nos vamos a referir? Que por ejemplo las bases de datos actuales no lo ocupan mucho, pero en Postgres me parece que todavía se llegó a ocupar, aunque ya está un poco resuelto esa parte. ¿Para qué? Precisamente porque los cachés compartidos y la memoria compartida también fungen precisamente para el trabajo principal en las bases de datos. Hagan de cuenta que es como una memoria RAM aparte, pero que el kernel trabaja para que tenga más rendimiento, mayor optimización y mayor procesamiento y rapidez en las consultas. Inclusive es lo que les platicaba el otro día, si hay sistemas que ocupan lo que es Redis como intermediario de consultas Antema y SQL o Postgres para que mejore el rendimiento de las mismas y pueda hacer una consulta más rápido o se cachean o almacenan de manera temporal esas consultas para entregarlas de una manera más rápida. O sea, si tardaba un segundo de ejecución esa consulta, pues ahora va a tardar .2, .3, .7, dependiendo de la consulta, en entregarla al cliente. Entonces, precisamente todos estos parámetros los podemos ir mejorando. Entonces aquí vemos que, de hecho, IBM aquí da en su documentación, nunca la había visto, pero es de UNIX, pero también para parámetros de Linux o de GNU Linux, bueno, en este caso de Linux porque es el kernel, pero también se hace para Red Hat y SUSE. Entonces aquí vemos muchísimos parámetros. Yo el que realmente he ocupado para base de datos y que, pues en teoría ha funcionado, es SHMMAX. Aquí vemos que precisamente, bueno, aquí muestra una serie de consultas y aquí dice también, es recomendable establecer el valor de SHMMAX de forma que sea igual a cantidad de memoria física del sistema. Entonces tenemos que comprobarla. Pero aquí da unos tips para sistemas de 32-bit, que nada más podemos llegar a 4 GB de RAM, por ejemplo, que obviamente ya lo conocemos, y en 64-bit, pues recuerden que es hasta 128 GB de RAM. Entonces, bueno, este parámetro pues se ajusta. Aquí, por ejemplo, vemos este parámetro. Me parece que esto es como para 16 GB por la cantidad de bytes. También hay una ecuación matemática que debemos de poner, así como cuando lo hicimos con la memoria swap. Y para comprobarla podemos utilizar esto. Inclusive aquí en el manual de Red Hat también viene para qué es y qué se utiliza. Y precisamente es para la memoria compartida que permite que los procesos accedan a estructuras de datos comunes o de mayor frecuencia, podría decirse, como les he comentado. Entonces, esto funciona para personalizar el kernel. Y hay varios parámetros. Inclusive aquí da muchísimas referencias. Inclusive aquí da precisamente lo que se tiene que hacer. Esto es en un eco, pero lo podemos hacer directamente modificándolo. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, voy a desaparecer aquí esto para que no nos interrumpa. Vamos a poner, como decía ahí en el manual. Ah, tenemos que estar como modo de superusuario. Vamos a poner, ahora sí, nano. Vamos a abrir el archivo cctl.conf. Y aquí vamos a modificar esos parámetros del kernel. Muchas funciones. Inclusive podemos poner parámetros de la IPv4 y todo eso. Pero bueno, ya son cosas más grandes. Entonces, vamos a poner aquí kernel.shmmax. Y le vamos a poner, como tengo el teclado en inglés, por eso. Le vamos a poner aquí el valor en gigas. Bueno, perdón, en bytes. ¿Sí? Como lo vimos. Y vamos a hacer la ecuación que vimos anteriormente. Vamos a utilizar aquí la calculadora. Por ejemplo, en este caso, mi memoria RAM, si recuerdan, es de 1 giga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner 1024 por 1024 por el número de cantidad de RAM. Si tuvieran 2, pues ponen 2 gigas de RAM. Si tuvieran 3, ponen 3, etc. ¿No? Aquí yo voy a poner 1. Y me va a dar esta cantidad. ¿Sí? Entonces, pongo 1048.576. Ahí está. Esa es la cantidad de mi SSHmax. ¿Sí? Bueno, aquí voy a ponerlo así para que vean qué era lo que tenía que hacer antes. Tengo que comprobarlo. Por ejemplo, aquí era sbin. Sbin diagonal sctl menos p y no tengo nada. Pero, para comprobar que ya lo tengo activo, obviamente, le recomiendo reiniciar. Y ahí lo tengo, ¿no? Esto es lo que cambió de mi kernel SHMmax, perdón. Y ahí está el valor. Yo le recomiendo reiniciar para que, obviamente, el kernel ya cargue con este parámetro. Aunque ya está cargado, que de hecho no nos menciona, yo le recomiendo hacerlo. Porque, de repente, como que si lo dejamos así, dejamos las bases de datos y son transacciones muy, muy grandes. Pues, sí llega a corromperse, a fallar. Entonces, queremos prevenir ese tipo de cuestiones. De hecho, se hace al vuelo, ¿no? O sea, no necesita reinicio. Pero, en algunos casos, sí necesita, de preferencia, reiniciarse. Entonces, ya durante el arranque, ya aquí, como dice, que es opcional que persistan los cambios después del arranque. Pues, bueno, ya reiniciamos. Pero, sí, ya este parámetro se va a quedar. Y para eso sirve este parámetro, que también se lo recomiendo muchísimo cuando tengan bases de datos. Sin más por el momento, pues, hasta aquí termina este video. Y nos vemos en el próximo.